¡Vista de, vista de, a dónde salga el sol! ¡Vendé, vendé, a tu viento, a tu viento, a tu viento, a tu viento. Una pelina como una guitarra de un gol. La planta, la cárime, la cruz, el sol. A cada persona se pide el poder, el tamaño de su corazón. Estaré, estaré, a donde salga el sol Beberé, beberé, la lucha en todos los colores cantando Estaré, estaré, a donde salga el sol Beberé, beberé, la lucha en todos los colores cantando La tierra se pide por el tamaño de su corazón Y la tierra no dice que es de nadie La tierra, la tierra no hay de nadie de todos Como la espalda de luz, que trae la lucha en todos los colores Y la tierra no dice que es de nadie Estaré, estaré, a donde salga el sol Beberé, beberé, la lucha en todos los colores cantando Estaré, estaré, a donde salga el sol Beberé, beberé, la lucha en todos los colores cantando Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh... ¡Viverá! Mivolla! ¡Ale! 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 ¡Ale!